Muy buenas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, esto salió en varios lados, se hizo viral, pero es que me llama un poco la atención. Pero está bueno recordar estos nombres porque estas personas luego son las que pasan de franquicia en franquicia, de producción en producción, y luego salen de una cosa que Frankenstein que crearon y que no funcionó, y que destrozaron la marca, y luego pasan a otra, como por ejemplo Kathleen Kennedy, como por ejemplo J.J. Abrams, como por ejemplo muchos otros. Pasan de una a otra en una a otra, destruyendo todo lo que tocan. Hay que recordar que esta serie de The Witcher fue escrita y dirigida por Lauren Smith y Rich, showrunner de Netflix, quien fue la principal encargada de todo esto. La que se peleaba con Harry Cavill, sí, esa misma. Bueno, ahora tenemos a Tomek Bajinsky, dice que la serie hizo simplificaciones al material original, principalmente porque el público estadounidense no captaría un mayor nivel de matices y complejidad. O sea, creo que lo que está queriendo decir con esto es que como los estadounidenses son tontos y no les da la cabecita, hubo que simplificar un poco el material original. Mirá, en este mismo momento está en cartelera la película Oppenheimer. Película que, por cierto, se la criticó mucho y se le hizo mucha mala fama porque era larga y era complicada y que exigía al espectador ponerle atención, ponerle ganas, hablar de temas científicos y filosóficos y muchas cosas. Justamente una película que lo que se criticaba era eso. ¿Cómo puede ser que la gente vea esto? Ahora ya está, ahora adquieren todo entretenimiento puro, duro y fácil y estúpido y pasar a otra cosa. Bueno, felicitaciones a la gente de Oppenheimer que se animaron a no faltar el respeto a la gente y ofrecer una película que sea complicada y que exija que la gente ponga atención. Antes había muchas películas así y vos podías elegir. Tengo ganas de ver una película de acción y nada más y otra que, bueno, me exija prestarle atención a todos los diálogos porque cada diálogo, cada escena va a ser importante. Y está bueno eso también, que puedas pasar de una cosa a la otra. Ahora, que la tengas que simplificar, porque no, lo que pasa es que las audiencias modernas no les da la cabecita entonces no pueden pensar, bueno, fíjate bien para qué público estás haciendo esto porque las audiencias modernas esas mismas ya conocían esta manera original y ya les gustaba. Como si la prensa que rodea ampliamente la criticada tercera temporada de The Witcher de Netflix no pudiera empeorar, el productor ejecutivo de la serie Tomek Majinski ha afirmado que los cambios realizados en las obras originales de Andrés Zapotnik se hicieron para simplificar el material de la fuente para audiencias más amplias, o sea, audiencias modernas, y especialmente audiencias estadounidenses. O sea, bien espectacular. Básicamente, señor productor ejecutivo de Netflix, le acaba de decir a los estadounidenses que son tontos. Bien. Majinski, quien dirigió las cintas cinematográficas de los tres videojuegos de The Witcher's Project Red, ha servido como productor ejecutivo de la serie de Netflix desde su inicio. Y entonces, señor, si las cinemáticas de The Witcher son buenísimas. Hizo una revelación durante la reciente entrevista posterior a la estrena de la tercera temporada, dado al periódico polaco Gazeta Viborgsha. No sé cómo se pronuncia eso, perdón, está en polaco. Cuando se le preguntó por sus pensamientos sobre algunas críticas al programa por inventar tramas extrañas que cambiaron lo que funcionaba bien en los libros, el productor ejecutivo de la serie opinó a su vez. Pero cuando comienzas a discutirlo, generalmente resulta que los guionistas pensaron en esta solución y no es completamente loco. No es un secreto para nosotros, el equipo de producción de la serie, y los fans, que a menudo no estemos de acuerdo, dijo Bagginsky. Según una traducción a la entrevista proporcionada por el medio de noticias, las cosas se crean en la discusión. Michal Nieiwara, o como se escriba, o como se diga, que es nuestro probador, hace un gran trabajo y comprueba lo que encaja con el mundo de los libros. A veces recibimos una lista larga y cosas... Bueno, están haciendo mal trabajo, gente, perdón. Muchas zarazas, muchas zarazas están haciendo mal las cosas. Y si nos vamos a distintos medios, todos te dicen que la tercera temporada es la que peor visualización tiene. Tiene una disminución incluso de la segunda temporada y cada vez peor. Y nos vamos a otros, The Witcher temporada 3 disminuye su audiencia en comparación con la temporada 2. Y la 2 había disminuido mucho en cuanto a la 1. Y cada capítulo tiene menos cantidad de audiencia también, si vamos a capítulo por capítulo. Y no importa el medio que vaya, incluso medios como Tomatazos también te lo están diciendo. The Witcher 3 de la temporada decepciona con alarmantes números de audiencia ante la salida de Henry Cavill. Los números de los capítulos de la serie no han logrado llamar la atención de los espectadores. Y si nos vamos también a las calificaciones, también le está yendo pésimo en cuanto a la audiencia. Entonces, si no te importan las calificaciones, perfecto. Pero la audiencia, la cantidad de visualizaciones, sí es lo que te importa. Porque ahí sí, el producto se vende o no se vende. Y si no se vende, bueno, lo lamento mucho. Por más que me nombres un montón de personas que pasan en material que se trabaja mucho en agarrar los libros y ver cómo adaptarlos. No estás haciendo un buen trabajo y a los números me remito, a las pruebas me remito. Y si no, bueno, a ver, yo estoy viendo la temporada 3. Vi todos los putos capítulos de esta serie y los he tenido que sufrir. Y lamentablemente me da mucha pena, porque cuanto más me pongo a conocer el material original, más veo el potencial que tiene y más me decepciona lo que mostró Netflix. Es como, si no conoces de la serie ni de nada, no entendés nada, porque no se explica bien. Está mal el guión, está mal escrito, mal desarrollado, mal la creación del mundo, mal los personajes. Hay un montón de personajes que no sé ni quiénes son. Me acuerdo a las caras, sí, pero no sé quiénes son. Ni dónde están, ni qué motivaciones tienen, ni qué quieren en este mundo, qué hacen acá. Sin embargo, juego una hora al videojuego y lo veo fantástico todo desarrollado. Cada pueblo distinto, cada personaje con una característica distinta. A ver, que un NPC de un videojuego tenga más carisma que una persona, un actor se supone que profesional. Bueno, perdón, ¿no? Perdón. Así que todo esto es una paja mental de que sí, que bueno, que pobrecitos, que no sé qué. Acá lo tenemos al señor. Es que es increíble que el tipo diga que había trabajado en hacer las cinemáticas de los videojuegos. ¿Y qué te pasó con Netflix? ¿Perdiste la creatividad? ¿Qué te pasó? Si las cinemáticas del videojuego son fantásticas. Podrías hacer toda la serie así, hecha cinemática. No me parece excusa de que bueno, hay que reducirlo para la gente. Porque cuando hicieron la adaptación de libro a videojuego, ya hicieron una reducción y la adaptaron a que, bueno, es un videojuego. Tenés que jugarlo, tenés que moverlo, tenés que controlar el personaje, tenés que tener acciones, tenés que moverte en ese mundo y tiene que funcionar. Entonces ya de esa forma hicieron una adaptación y redujeron el material original y lo adaptaron y lo hicieron bien. Entonces, ¿cómo es esto? Si antes lo hicieron bien, ¿por qué ahora no lo pueden hacer? Se volvieron viejos, estúpidos, no sé. Y de última, bueno, la culpa es de la audiencia. De la audiencia que no es capaz de entender un libro. Bueno, primero y principal, es cierto. La gente, en eso estoy de acuerdo. La gente lamentablemente lee cada vez menos, la gente cada vez está más vaga, la gente cada vez busca todo tipo de entretenimiento más rápido, más corto. Por eso TikTok lamentablemente es la red social número uno. Hola, está ahí, en el top. Y lamentablemente eso funciona. Pero eso no quiere decir que todo sea así. De hecho, Juego de Tronos no era así y House of the Dragon ahora mismo no es así. House of the Dragon se mantiene siendo una serie adulta con diálogos bien hechos, con actuaciones bien hechas. Entonces, lo podés hacer. Y le querés meter inclusión que House of the Dragon lo metió y mucho. Y a veces casi injustificado. Pero bueno, como los diálogos están bien, las actuaciones están bien, hay muchas cosas que están bien. Bueno, la gente dice, bueno, está bien, listo, te lo acepto, te lo compro, dale. Pero cuando no me das nada y encima me faltas el respeto a la audiencia, bueno, ¿qué querés que te digo? Acá avance, dice, así el director dijo que Knights of the Zodiac, los caballeros de Zodiac o la película esta maravillosa, este año, ¿se acuerdan, no? Que fue en este mismo año. Este mismo año fue esa peli, por Dios. Cuando una serie está hecha para una gran masa de espectadores con diferentes experiencias de diferentes partes del mundo y una gran parte de ellos son estadounidenses, estas simplificaciones no solo tienen sentido, sino que son necesarias. Bueno, estás opinando, o sea, estás poniendo como referencia Knights of the Zodiac, Saint Seiya, la última, el live action, una película que fracasó rotundamente. ¿Qué es esto? Es más, yo vería todo lo que hizo Saint Seiya para no hacerlo, para no repetir eso mismo. Y justamente lo que está diciendo, porque está enfocado a una gran masa de espectadores, específicamente de Estados Unidos. Bueno, y así, así le fue a Saint Seiya, ¿no? ¿Cómo le fue? Está, de nuevo, si el material original es un escritor polaco que escribió una obra basándose en el folclore polaco y un estudio de videojuegos polaco creó el videojuego y lo hizo, bueno, en inglés, para que funcione a nivel mundial. Entonces, gente de toda parte del mundo, gente de Latinoamérica, gente que ellos capaz que no saben ni dónde están en el mapa, compró el videojuego y lo sigue jugando hasta el día de hoy. Entonces, no tuvo ningún tipo de problema con relacionarse con una cultura polaca. Todo lo contrario, es lo interesante, es lo interesante que tiene The Witcher, que justamente es un mundo medieval, que para todos los amantes de la fantasía medieval es genial, pero que funciona por sí solo y que no tiene por qué parecerse a la Tierra Media, al mundo de canciones de hielo y fuego o a cualquier otra saga de fantasía. No sé por qué se equivocan con esto, realmente tienen uno de los trabajos más fáciles del mundo, tienen que adaptar lo que ya está escrito, lo que ya está adaptado y hacerlo en formato televisivo, no es tan difícil. Después continúa diciendo, es doloroso para nosotros y para mí también, pero el mayor nivel de matices y complejidad tendrá un rango más pequeño, no llegará a las personas, afirmó a última instancia. Depende, a veces puede ir demasiado lejos, pero tenemos que tomar estas decisiones y aceptarlas. Depende, mira, depende. Peter Jackson lo demostró, obviamente para adaptar El Señor de los Anillos no adaptó página por página, letra por letra, tuvo que adaptar, tuvo que, y además la tuvo mucho más difícil, porque tuvo que hacerlo en formato de película, no en formato de serie. Lo bueno que tiene el formato de serie es que tenés mucha cantidad de tiempo. The Witcher 3 temporadas tuvo 24 horas. Son 24 horas de producción de capítulos en total por estas 3 temporadas y tienen contrato para hacer 5. O sea, mira si no tenías tiempo. Entonces justamente lo que tiene de positivo el formato serie es ese, que podés extender y dedicar el tiempo que necesites a contar la historia como la quieras contar. Y obviamente hay cosas que vas a dejar afuera, hay cosas que no van a poder entrar y que vas a tener que adaptar. Obviamente. Pero lo importante es que mantenga la misma esencia. Peter Jackson lo logró con El Señor de los Anillos y logró mostrar el mismo tipo de mensaje, dejando afuera un montón de cosas, obvio, pero manteniendo la esencia. Vos ves en El Señor de los Anillos las películas y entendés perfectamente que es la Tierra Media. Y es la Tierra Media y no es como ningún otro tipo de lugar de fantasía. Y la esencia, los personajes, los valores de los personajes, las motivaciones de cada uno, todo eso se ve reflejado en la película. Que de nuevo, tenés menos tiempo en una película que en una serie. Entonces me parece que no hay ningún tipo de excusa. Y de última, bueno, no sé. ¿Por qué tirar para abajo? O sea, me parece esa. Bueno, esto es muy difícil, es muy complejo, entonces hagámoslo para gente más tonta y más fácil. Lo hubieses hecho para TikTok, listo, y ya está. Ese es hecho para adolescentes de TikTok. De hecho, por cierto, es no conocer ni siquiera a la propia audiencia. ¿Esa era tu audiencia objetiva? ¿Ese era el público que creías que iba a comprar este producto? ¿Adolescentes estadounidenses de TikTok? ¿Y qué? ¿Le vas a dar la espalda a todos los que les llevan los libros o los que jugaron los videojuegos? ¿Que hicieron que esta franquicia valga lo que vale? No sé, la verdad que no lo entiendo. Presionado por su anfitrión para tener una idea de lo que es significativo para el público más joven, el creador afirmó solo emociones puras, una mezcla emocional desnuda. Estas personas crecieron en TikTok y YouTube. Están acostumbradas a saltar de video en video. Bueno, señor, no entiende nada. Porque esta misma gente, sí, es cierto, ven TikTok o lo que sea, pero también pueden ver un stream de 4 horas, o pueden ver una película de 3 horas de física cuántica, qué sé yo. O puede ver documentales también. O puede jugar 300 horas de videojuego de The Witcher, por ejemplo. Entonces, nada, la verdad, cualquiera. Cualquiera la que se mandó. Meto en esto mismo que este hombre está diciendo que el productor ejecutivo, de nuevo Tomek Majinsky, confirma que Ciri ocupará el centro del escenario de la temporada 4. O sea, bueno, Ciri es fundamental en la historia del brujo, pero con esto ya también te está diciendo que va a haber menos brujo incluso para la temporada 4. Mientras los fans se despiden de Geralt de Rivia de Henry Cavill y se preparan para Liam Hemsworth como su reemplazo en la cuarta temporada, el productor ejecutivo de The Witcher, Tomek Majinsky, reveló que es la princesa Cirila de Freya Allan, quien se convertirá en la estrella de la serie en el futuro. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? Después, por otro lado, ya hablamos mucho de Lauren Smith & Rich, la showrunner, después tenemos a este hombre, después tenemos a la directora de casting, que lo dijo abiertamente, yo no puedo creer esto, lo dijo abiertamente que el casting que ella hace es para mostrar su sesgo político y dejar un mensaje, no para que respete materia original. Así que, bueno, qué sé yo. Lamentablemente, lamentablemente, creo que The Witcher, la serie de Netflix, está muerta. Creo que no tiene más piernas, no tiene forma de sobrevivir, sobre todo en la cuarta temporada, sin Henry Cavill, y sobre todo luego de esta excusa de que la iban a demorar, de que iba a tardar incluso más en salir. ¿Quién está con ganas de ver cómo sigue esto? Sabiendo que la cantidad de audiencia disminuye y disminuye y disminuye con cada capítulo. Esta gente son las responsables de haber matado esta serie. Y está bueno recordar estos nombres, porque por la experiencia que hemos vivido con Kathleen Kennedy, con J.J. Abrams, por ejemplo, con muchos, con unos cuantos, pasan de una franquicia a otra, de una franquicia a otra. Así que luego estos mismos nombres los veremos en otras producciones. Y ya sabremos qué esperar. Pero bueno, me gustaría saber a ustedes qué opinan de todo esto. Déjenlo saber en los comentarios. Si llegaste hasta acá, ya sabés, deja un like, comentá y suscríbete. Para más videos como este, muchísimas gracias por escuchar, y muchísimas gracias a los miembros del canal por hacer que este proyecto sea posible. Recordá que podés volvarte miembro con los links que tenés en la descripción. Así que sin nada más que decir, les mando un saludo, les mando un abrazo y los espero y los veo en el próximo video. Como siempre, muchas gracias por estar.